De Moya pueblo querido, yo nunca te olvidaré, tus barrios tan bonitos Sí se porta muy bonito, pues aquí como somos hermanos más bien, como dice Dios Son amigables, amistosos, solidarios y a todo el mundo lo reciben bien Son trabajadoras, las señoras Muy cálida, muy amigables todos Temoyenses Los criaderos de trucha, tenemos el centro ceremonial Otomí San Pedro abajo, San Pedro arriba, más arriba está el centro ceremonial Otomí, es un lugar muy bonito San Andrés, ahí hay mucha gente también, hay todo para comer Aquí encontramos mucha variedad en comida típica de esta región Anteriormente la comida prehispánica es la más rica Comer desde una mojarra, una birria, una barbacoa Aquí podemos encontrar de todo, pescado, marisco, nopalito preparado, losavita, queso Pulque, comida, pues todo tipo de gorditas, todo lo que se elabora con maíz Construcciones Más o menos ya está perdiendo la tierra, o sea que es puro pavimento ahora Por ejemplo, el alumbrado que han puesto, sobre la carretera De obra Programa, son esos que hay